qué onda esperos ya estamos aquí un nuevo vídeo para el canal ya les traigo un nuevo juego que llamado free fire ya la mayoría lo conocen mis suscriptores me lo han recomendado y hasta ahorita le he podido subir vídeos ya después de tres meses ya después de la fiesta patronal aquí en mi pueblo san esteban catarina el salvador espero que les guste este nuevo juego amigos ya la mayoría lo tienen y lo juegan espero que les guste y le vamos a dar en modo clásico en un solo le vamos a dar para que vean y le voy a enseñar un nuevo book lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a caer a donde sea a equipar los bien y a conseguir un vehículo y ahí los para factory pero con el único vehículo que no se puede es con el mototaxi se pueden con los demás vehículos menos con el mototaxi y harán lo siguiente ahorita vamos a esperar que los cargue el juego yo porque tengo el mapa el tesoro voy a activar el mapa el tesoro y vamos a caer a donde me marque está vamos a activar el mapa el tesoro hasta aquí me ha caído el mapa el tesoro lo vamos a marcar para caer allí y lo vamos a poner bien equipado después vamos a conseguir un vehículo y a irlos para factory y harán lo siguiente a saber qué tal en esta partida saber qué tal los va si la ganamos o a saber vamos a equipar los bien hemos conseguido un escopeta vamos a agarrar para mientras porque ahorita no hemos encontrado armas buenas tal vez después encontramos alguna arma buena vamos a ver uy los caímos creo que anda un enemigo aquí allá va ya lo vive al enemigo pero no le voy a atacar porque no ando armas buenas que conseguir arma tal vez no los mata se oye por aquí cerca y los ha tirado una bomba ahí va ahí va los mató es que los se traba el juego ya estamos de regreso amigos ya después que lo pasó el accidente que los trababa el internet a saber ahora si no los traba ya estamos un poco equipado y hay que ir a conseguir un vehículo y les voy a enseñar el bug como le dije desde un principio que este solo se pueden con unos vehículos menos con el mototaxi y hay que irse para la playa no sé qué misterio tendrá pero solo en la playa se puede y harán lo siguiente lo que voy a hacer por allá veo un vehículo y lo vamos a agarrar y los vamos para la playa y harán lo siguiente agarramos la moto vamos para para la playa hay gente que se queda campeando arriba de factory es bueno este bug para que quieran subir de liga Rápido en clasificatoria Lo que vamos a hacer es subirlo arriba de la moto Sin armas Y después le damos a elegir arma Y a manejar a la misma vez Los vamos ahora para factory Y después porque en factory Hay unas cajas Ahí hay que chocar Y van a ver lo que pasa Aquí están estas cajas Con estas cajas chocamos Y caemos arriba Ya como vieron que se pudo el bug Y ahora Lo que podemos hacer Quedar a campear Y matar los que están abajo Ya la mayoría Se puede en este bug Así bien Galán se gana las partidas Y rápido suben A ligas altas ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora lo que se espera Esperar enemigos que estén abajo de Factory A apuntarle y a matarlos Así bien galán este Podemos subir de liga ¡Aplausos! 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 Ya me aburrí de estar aquí Porque no se acercan enemigos Yo me voy a apiar Se puede Puedo varios bugs Que me puedo apiar Sin hacerme daño Pero se puede Cuando tiene un poco Bajo de vida Y yo porque lo tengo al chin Me voy a hacer daño Porque solo se puede Con bajo de vida Solo se puede Acostarse Aquí en la orilla aquí Le vamos a curar Así a las venas Y lo vamos a ir moviendo Despacito Curando rápido Curando, mover Curando, mover Curando, mover Pero ya me aburrí de estar aquí Me voy a apiar Pero hoy me voy a hacer daño Solo queda 10 de vida 190 baja de daño Cuando se tira arriba Para abajo Me voy a tirar Me van a quedar 10 de vida Porque ya me aburrí Estar aquí arriba Porque ni un enemigo Se ha acercado Me voy a tirar Porque ya me aburrí Pero ya como vieron Vieron que funcionó El bug Lo vamos a curar Y vamos a terminar De lootear Porque no hemos looteado Mucho De todo Desde cuando estábamos A factory Corteo un video Y estamos de regresos Aquí Ya más adelante No hemos encontrado Ningún enemigo En vista Y ni uno Hemos matado Ya los equipamos bien Y agarramos Otras armas Y agarramos Más botiquines Y ni me fijé Cuando cambié La mochila Nivel 3 Por el nivel 2 Pero Ya estamos De regreso Tal vez Ganamos esta partida Solo vienen quedando 10 enemigos Y agarramos Y agarramos Y agarramos ¿Qué pasa? Bueno pues hasta aquí voy a dejar el video Me mataron Pues si les haya gustado este video Si este video Si les haya gustado Voy a seguir subiendo más videos Pero una cosa Mi canal no se que le paso Porque los videos En mi cuenta ya no me los reproducen Los videos No se porque No se si mucho tiempo he dejado De subir videos o que Porque yo me meto así A ver video Dice error a toditos los videos Pero cuando lo mando a alguien Se lo comparto Ahí bien galán puedo ver los videos Pero aún así Metiéndome en el En youtube En mi canal No me reproduce los videos Ya van a ver pues A saber que le haya pasado Pero voy a arreglar eso A saber Bueno y ya estamos de regreso Y aquí están mis videos Y me salen bien Pero cuando le doy a A que Quiero ver el video No me carga No se que error Tendrá Ya hace Casi tres meses De no subir video Me imagino que por eso Por eso voy a subir Eso es lo que sale En toditos los videos Ya van a ver Los primeros que subí Lo mismo me sale también No se porque Pero solo así me salen No es que yo no tenga internet Internet tengo Cuando voy a poner Algo otro video Ya van a ver Voy a poner Este El de pata y dragona Ve Ve Y sale bien Y me carga bien Y yo no se Los mio no me cargan No se porque Pero voy a arreglar Ese problema Y cuando se lo comparto A alguien Así bien galán Este Me cargan Ya van a ver Y es que Bien galán Me reproduce Los videos Lo compartí Y ve Cuando le doy play Me está cargando Y ahora ve Y ahora ve Bien galán Me cargan Los videos Pero no se en youtube No se porque no me cargan Pero aquí Me carga Bien Excelente Los videos Pero no se porque En youtube No me carga Así que Hasta aquí Voy a dejar el video Amigos Espero que les haya gustado Espero que lo compartan Activen la campanita Se suscriben Y le den like Los vemos Hasta la próxima Chau 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 chau